Por los delitos de lavado de activos de corrupción, entre otros, y un pago de 2.5 millones de dólares en los Estados Unidos, regresó al país este día después de haber sido sentenciado el 10 de diciembre del 2017, el empresario político Yanni Rosenthal Hidalgo. El empresario Yanni Rosenthal Hidalgo regresó al país luego de cumplir una condena de tres años en una cárcel de Miami en Estados Unidos. Luego de un proceso de investigación, en el 2015 el Departamento del Tesoro de Estados Unidos y la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York acusaron por corrupción y lavado de dinero relacionado con el tráfico de drogas. La acusación mencionaba la colaboración de este grupo empresarial, propiedad de Yanni Rosenthal, con el cartel de Los Cachiros. En su testimonio, Hidalgo mencionó que proveyó al cartel de financiamiento para actividades criminales y aceptó miles de dólares provenientes del narcotráfico para costear actividades políticas. El 26 de julio del 2017, Yanni se declaró culpable por lavado de dinero, según mencionó en su testimonio. Su error, según mencionó ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York, fue haber comprado unas vacas sin investigar a profundidad su origen. El 16 de diciembre del 2017, Yanni fue sentenciado a 36 meses de prisión, el pago de 500 mil dólares por los costos del juicio y el desembolso de una multa de 2.5 millones de dólares. El político fue ministro de la presidencia en el gobierno de Manuel Zelaya Rosales durante el gobierno 2006-2009, diputado del Congreso Nacional, periodo 2010 al 2014, y precandidato a presidente por el partido liberal. En la actualidad, seguidores esperan que pueda llevar a un nuevo movimiento político a las próximas elecciones.